Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Primero le doy gracias a Dios, le doy gracias a nuestra Presidente y a las demás personas que han creído en este proceso. Somos una lista coherente, una lista que quiere llegar a trabajar. Una lista que hoy con todos mis compañeros queremos demostrarles a toda la sociedad caucana que sí se puede, que verdaderamente lo vamos a lograr. Hoy somos una lista nueva, una gente que quiere llegar a trabajar al Congreso en la República. Hoy no queremos solo llegar hasta una contienda electoral el 13 de marzo, hoy queremos llegar a construir un proceso político verdadero. Mi mensaje será que no quiero hacer lo que los demás han hecho, es una política tradicional y que quiero de verdad llegar a trabajar. Muchas gracias, Adrián. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.